La libertad de expresión, prensa y asociación continuarán siendo temas tabú en la nueva Constitución que aprobará el régimen comunista cubano. El articulado las limita si son conforme a los fines de la sociedad socialista. Desguardia tiene los detalles. Lo ha dicho Díaz Canel, que Raúl Castro sigue el cambio de todas las decisiones importantes y relaciones exteriores, porque no van a ceder el poder. El régimen castrista se apresta a intentar legitimar las reformas impulsadas por Raúl Castro desde 2008. Tal como lo hizo hace unos meses con la instauración del designado sucesor como presidente de los consejos de Estado y ministros. En otras palabras, dar una imagen de cambios ante la comunidad internacional. Es un intento que están utilizando para que países como Venezuela, el nuevo gobierno mexicano y otros que quieren que Cuba se mantenga siendo una isla esclava, puedan decirle al resto del mundo, en Cuba ya ha habido un plebiscito. Pueden bajar, aprobado por unanimidad. Tras su presentación, el proyecto de reforma constitucional será finalmente llevado a un plebiscito nacional. Según opinan quienes conocen la naturaleza del régimen, un acto de puro trámite. Aprovecho la ocasión para reconocer en este Parlamento la consagración al trabajo y la actitud mantenida. El articulado define que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista. Y limitan las libertades de expresión, de prensa y de asociación solamente si son conformes a los fines de la sociedad socialista. Es la cobardía que tienen todas las dictaduras, porque todas las dictaduras no tienen defensa lógica. Ninguna dictadura tiene una defensa lógica. No es correcto que un ser humano determine toda tu vida y todo lo que va a hacer tu familia y todo lo que tú puedes hacer, que te pongan limitaciones en tu capacidad de crecimiento. Entonces, como eso no es defendible, lo menos que puedes hacer como dictador es permitir que se discute y se debatan las ideas, porque siempre vas a perder en el campo de las ideas. Por eso hay que suprimirlas. Es la fuerza dirigente superior. Otra de las interrogantes es la eliminación semántica del término comunismo, algo que se contradice en el artículo quinto de la Carta Magna. Luego la constitución no puede trazarle directrices al partido. Definido por este exdecano de la Facultad de Derecho y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento Castrista, el partido está por encima de la propia constitución. Luis Guardia, Televisión Martín.